Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice cuál es el número racional de denominador 84 sabiendo que está comprendido entre un séptimo y un sexto dar como respuesta el numerador entonces aquí nos están pidiendo un número y lo que nos están pidiendo es un número racional es decir que guarda una razón es una fracción cuál es el número racional que está comprendido entre un séptimo y un sexto entonces tenemos por un lado tenemos a un séptimo el número está entre un séptimo y un sexto y nos dice que este número tiene un denominador 84 lo más sencillo creo yo aquí es homogenizar y hacer que ambos extremos tengan el denominador 84 84 entre 7 cuánto es 84 entre 7 es 12 entonces multiplico abajo por 12 si multiplicaremos entonces aquí abajo por 12 y multiplicaremos aquí arriba también por 12 84 entre 6 es 14 entonces vamos a homogenizar abajo multiplicaré por 14 y arriba también multiplicaré por 14 si entonces eso es lo que vamos a hacer tanto arriba como abajo vamos a multiplicar al lado izquierdo no el límite inferior por 12 y el límite superior vamos a multiplicar por 14 y con eso vamos a conseguir justamente los denominadores de 84 y ver cuál es el número racional que está entre estos dos extremos bien entonces acá se fue el color entonces aquí vamos a multiplicar por 12 bien comenzamos a multiplicar arriba tendríamos entonces 1 por 12 1 por 12 cuánto nos da 1 por 12 nos da 12 si entonces aquí de este lado tendríamos 12 y abajo 12 por 7 84 de este lado 1 por 14 14 y aquí abajo 6 por 14 84 entre 12 84 avos y 14 84 avos sólo hay un número racional que sería 13 84 avos 3 84 avos es justamente pues no se ve el número es justamente mayor que 12 y menor que 14 y la pregunta nos dice que demos como respuesta el numerador el numerador es 13 esa sería nuestra respuesta esa sería nuestra respuesta entonces simplemente en las alternativas buscaremos dicha respuesta para señalarla que en este caso es 13 obviamente no es 10 no es 11 no es 12 sino que la respuesta es 13 el numerador del número racional que está entre estos dos otros números que hemos homogenizado y además tiene numerador 84 bien espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 Gracias.